Paseando sola en mi ciudad Yo sentí que un canto me llegaba Me acerqué y pude contemplar A unos niños que cantaban Uno fue y me dijo No quieres incluir tu voz cansada Ya verás que fácil es cantar Si tienes bien alegre el corazón Si todo el mundo quisiera una canción Que hable de paz, que hable de amor Sería sencillo poderlos reunir Para vivir con ilusión Quiero que siempre conmigo esta canción Que deje atrás su mal humor Para que salga la vida a sonreír Ya disfrutar su condición Cante en su casa Para solas mi canción Comprenderá que no hay dolor Cuando se tiene la dicha de vivir Y un corazón que compartir Cierre los ojos conmigo y diga adiós A esta canción que me enseñó Vivir en hoy, no del ayer Una canción que es de los dos Es su canción La 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video